Saluditos, saluditos. Saluditos, aquí estamos nuevamente con un video más para los suscriptores, y se me fue la voz porque el sombrero es mi traje. Fíjate que el video de ahora es contarles un poco de mi historia, de mi historia de la vida, donde estuve ya la edad de unos 7 años, yo vivía en este camino que está esa vaca ahí. En este camino recto, aquí le dije la quebradona, más adelante está una quebrada que le dije la quebrada del paso, allá es donde nosotros, de ahí tenemos ya, era el cantón El Carrizo. Entonces yo siempre, cuando estaba pequeño, siempre pasaba por este camino, por este camino, viniendo desde San Juan de Obedén, desde el pueblo. Y me decían que tuviera cuidado, que ya en la noche, ya como las 7 de la noche, que no viniera, porque en este palo de amate, que está aquí, aquí este palo de amate, allí siempre a las 12 de la noche, se reía la amiga mía, la ciganaba, la ciganaba se reía, siempre en ese palo. Entonces, ahí les voy a poner la cámara, se subía en la rama y empezaba a carcajearse. Siempre que pasaba, me contaba un amigo a mi que ya falleció, tened cuidado donde te vayan a la noche para la casa, tened cuidado porque allí a las 12 horas, 11 y media estaban las iguanvas. entonces yo pasaba la carrera tendría faltaba la carrera faltaba carrera y pasaban pasaban fue una vez venía bien venía era una noche antes las noches eran más oscuras tenía la edad de 17 años entonces yo nunca me nunca me dije que en la noche oscura se había acostado un toro en el camino entonces como venía yo desde que salía de la última casa de san juan yo venía con aquel miedo que siempre me decía que el tener cuidado que te pueda salir de igualdad entonces ella me acordaba yo nunca me dije en el plan en el plan este que está la quebrada es el alambrado ahí donde estaban las vacas que ahorita la vaina vocal de la cámara entonces mira la clave el potrero desde ahí entonces entonces viene que nunca me dije yo va yo siempre soltaba la carrera y decía yo no yo pero no fue la carrera entonces ahorita vaya vaya va a enseñarles el ahí el potrero ahí para los animales allí allí fue que estaba acostado el toro entonces como como yo soltaba la carrera tendría allí el otro lado para pasar más rápido antes que me vaya a chiflar me vaya a se vaya a regir las de vanaba nunca me dije en el toro, en el toro que estaba echado pase a la carrera y voy a pegar gracias a dios que no pegué con los cachos en el pecho no que pegue con la cabeza del toro con la panza un solo grito y y y me voy fijando en el gran toro que el toro joleo el toro como normal que el dios bueno y este tonto que de pajarillas allí agarré aire y me fui ya de allí chistando yo solo para la cara pues le conté a mi mamá que yo la carrera venía y pegué en el pecho con la cara de un toro y allí el toro de julano y demás y todo este en marito me tapa el vuelo pero fíjense que que uno con vio 2 que a la riva nada le tenía lástima pero aquí en la noche donde esté bien a pescar en la noche a buscar cangrejo siempre va a ser día de la gente en medio de la noche bueno una vez me dijo el amigo y no te reíste me dijo no me ha reído le dio yo no me he reído pero no me he reído yo no me he reído yo me he tomado la puerta pero no que me he sumido yo estaba dormido pero sentiría te medio que alguien en el río mes y me acordé del palo de mate este es el palo de matos de las iguanadas descansa y así se llama aquí el pano entonces tiene que como la historia la historia va avanzando 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 entonces ya los gustos ya tienen la iguana vaya no tiene algo de miedo pues porque hoy la gente ya perdió el mismo es como más antes va entonces vale contarles algo aparte de mi vida aquí hay muchos que conocen la quebradona está la quebrada la quebradona donde chocan tres quebradas está quebrada y ahora está bastante contaminado por el modo de ser de nosotros pues de todos nosotros el humano va a tirar basura pero a veces viene que yo me vengo a juntar basura está quebrada ahorita no es no miro bastante basura va no es por caso lo que miran tela en los labrados entonces es decirle a los escritores que éste la quebrada de la quebradona este es el palo de mate donde descansaba las iguanadas así le dicen al pago de una espalda aquí aquí para bastante gente vive a trabajar en la montaña entonces yo soy parte de hoy miedo algo pues yo les digo que yo no no es una noche no yo sólo no vengo entonces pero esta es una historia que les cuento para que ustedes se acuerden de lo bonito que dejaron en las tierras del salvador y el que no conoce aquí está quebrada es muy famosa por el pescado por cangrejo camarón chacalín que ya o el chacalín ya no existe son los camarón a veces y cangrejo y chimbolo es de lo que hay y pepesca este le dicen platear en otras en otros lugares el coquero salvadoreño se ha venido a grabar este vídeo para que lo disfruten los suscriptores del canal del coquero dale bendiciones a todos los suscriptores que se suscriban al canal este canal humilde como dijo el amigo canal humilde yo de un canal no tengo no sé no se me activa no me subo mucho pues yo soy humilde allí voy siempre con los vídeos con precaución y de animar a mis suscriptores pues aquí estamos bien que usted puede venir puede venir a divertirse a pasear donde quiera venir este aquí está cerca bien de que está cerca porque yo vendo poco de la calle aquí ustedes tienen los niños está la puerta de la del palo de mate aquí en los niños a disfrutar a subirse a este entonces decirle que estoy muy agradecido con dios porque yo me da la oportunidad de seguir grabando vídeos desde la quebradona aquí estamos el coquero salvadoreño saluditos para todos los suscriptores de mi canal de coquero que dios los bendiga y que la paz de infeliz y que vengan un día a conocer esta bonita esposa está bien bonito para divertirse comerse una gallina nada venir a disfrutar y tenemos los cocos conservan humildemente me siento orgulloso que dios me ha ayudado ahí voy grabando poco a poco viendo como ustedes sonríen entonces contarles algo de mi historia este es algo de mi historia donde yo estuve joven de que aquí si existe la cigüenaba la cigüenaba ya de las 11 de las 12 de la noche al venir usted solo la va a ver lavando aquí va aquí viene a la varilla fin porque le gusta lavar ya en la noche vayan a las 12 de la noche entonces ahora yo no paso aquí solo en que me paguen no paso yo solo pues no hombre tenés miedo se oye en risa como yo vio lo voy a la calle y el río la quebrada se oye en risa vaya yo dormo a veces en el corredor y yo en risa en la noche en la cigüenaba que está descansando pues y chistando y azul lava entonces este es parte de la historia de la vida de aquí del coquero salvadoreño me siento motivado pues con dios pues por estar aquí siempre grabando el vídeo para que esté lo disfruten los miren en su apartamento y que diga el coquero salvadoreño sigue con más vídeos grabando y con más orgullo me siento un canal humilde y decente y ahí estamos saluditos para todos que dios me los bendiga el coquero salvadoreño desde el palo descansa las iguanas